Con motivo del Día del Amor y la Amistad, la banda Intocable tiene una promoción que enamorará a sus seguidores. Los boletos para su concierto del próximo 29 de marzo en Poliforum tienen el 30% de descuento. Desde el 14 de febrero y hasta el lunes 18, estará vigente esta oferta que busca unir a amores y amistades. Queremos que todos vayan, y consideramos que la fecha se presta para regalarle a tu pareja, a un familiar, a un amigo. Una entrada para este concierto, que definitivamente será muy romántico, expresaron los organizadores mediante un comunicado de prensa. Los precios. Para ver a Intocable son de 1 dólar con 200 centavos en primera fila, 1 dólar con 100 centavos en VIP, 1 dólar en oro, 680 dólares en plata y... 380 dólares en general. Las entradas se pueden conseguir en superboletos, tiendas firma de Altatia y López Mateos, farmacias El Ahorro Gran. Plaza, Innova Sport, Plaza Mayor y Galerías Las Torres. Los organizadores también informaron que todavía quedan boletos para todas las... zonas y próximamente se anunciará al grupo invitado. Trae en Supercepción Tour Ricky Muñoz, René Orlando Martínez, Daniel Sánchez. Sergio Serna, Félix Salinas, Alejandro Gulmar y José Juan Hernández presentarán en la ciudad Supercepción Tour que celebra más... ...de dos décadas de trayectoria y el lanzamiento del nuevo disco que se titulará Percepción. Estoy agradecido por tantas cosas. Cuando empezamos a tocar en el garas de la casa de mis papás desde ahí sabía que había algo de... ...magia, comentó Ricky Muñoz en su cuenta de Twitter, sobre el aniversario 25 de la agrupación. Será el próximo... ...15 de marzo cuando los seguidores de la banda puedan disfrutar del nuevo álbum, aunque ya intocable adelantó dos sencillos. Me dueles, mi soledad y la mía, que han sido bien recibidos. Te puede interesar Adams ofrecía a cantantes hacerlas. Despegar a cambio de favores sexuales, denuncian. Pedro Infante tendrá su película y lo interpretará Omar Chaparro, la gente no... ...lo toma nada bien. Dos actrices se deslindan de chat contra Yalicha Aparicio. Carmelita Salinas necesita ayuda. Le dieron dos zapatos izquierdos en una tienda siga leyenda.